El valor que tienes, ya sabe el valor que tienes, ya sabe el valor que tienes Belleza sin igual, preciosa ciudad de David Es lo que me ha hecho inspirar y dedicar de un disco a ti Tus bellezas sin igual, preciosa ciudad de David Es lo que me ha hecho inspirar y dedicar de un disco a ti Provincia hermosa tú eres Cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Provincia de Chiriquí Voy a dedicarte un verso Para llevarme el recuerdo De esa fiesta de David Lo hago con todo cariño Lo hago con todo cariño Es mi gusto dedicarle De mi inspiración un disco A tus fiestas patronales A tus fiestas patronales A tus fiestas patronales Tu belleza sin igual Preciosa ciudad de David Es lo que me ha hecho inspirar Y dedicarte un disco a ti Tu belleza sin igual Preciosa ciudad de David Es lo que me ha hecho inspirar Y dedicarte un disco a ti En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González De tu belleza se encanta Porque aquí todo el que viene De tu belleza se encanta En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González Gozando mi campo Baila La calidad de taxis 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 Jiriki que hermosa eres Jiriki que hermosa eres Tierra llena de cariño Hoy siento mi desplaceres Por haberse conocido César Fraustoso César Fraustoso César Fraustoso El Verraco en Puebla El Verraco en Puebla Ya sabe el valor que tienes Ya sabe el valor que tienes Ya sabe el valor que tienes Tu belleza sin igual Preciosa ciudad de David Gozabura Colombia 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 Colombia hizo música, cumbia, gaitas, y huarachas. La colonia Romero Pudio, CDMX, Ciudad de México. Somos un sonido con estilo, presencia, calidad, pero sobre todo, La Mejor Música. Con el sello y la firma, Candela, Candela, Candela. Aunque usted no lo crea. Ya sabe el valor que tienes, ya sabe el valor que tienes. Tu belleza sin igual, preciosa ciudad de David. Es lo que me ha hecho inspirar y dedicarte un disco a ti. Tu belleza sin igual, preciosa ciudad de David. Es lo que me ha hecho inspirar y dedicarte un disco a ti. Provincia hermosa tú eres, el orgullo de tu patria. Porque aquí todo el que viene, de tu belleza se encanta. Porque aquí todo el que viene, de tu belleza se encanta. Con el sello y la firma, Candela, Can, 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 Candela.